Méndez para Martín, Benítez, Benítez, se pone de frente a la jugada, juega para el Cebolla, el Cebolla para Benítez, Benítez al verde del área, falta Tiro libre para Independiente, hermoso tiro libre, a pedirle el Cebolla Tiro libre para Independiente, 21 de la segunda parte, 0-0 el encuentro aquí, en el cilindro Es ahora nunca Juan, eh Se disputan la pelota, Méndez, el Cebolla Rodríguez y Martín Benítez, gran chance Es ahora o nunca, eh Gran chance para el equipo para descontar, cuando se viene Pizano, si está sintonizando la 15-70, peregrino Sentí mi electrocardiograma Da la orden, Patricio Lustó ¡El Cebolla! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Fierrazo abajo! ¡Hay palo derecho del Saja! Y en 22 minutos, descuenta Independiente en el global, lo pasa a ganar en el partido, Independiente 1, 0-0, Cristian ¡El Cebolla Rodríguez mete la firma! ¡Qué golazo que me dice Uruguayo, cuánta alma y vida para pegarle a esa pelota tenías que aparecer Uruguayo Elongándote en una pierna tenías que aparecer Bueno, la pelota en el área, sacan, le va a quedar a Gustavo Toledo, de Toledo para Méndez Tiene que aprovechar el momento Independiente Está un gol de forzar una definición para penales, la tiene Bau Bau ante Pellerano, Bau levanta buscando a la Núñez, corta De cabeza, cuesta, la pelota le queda En ataque, mete en el centro Saca, peina, veía, Toledo Le queda Bau de punta, tira, tapó el Ruso Tapó el Ruso, sacando el tiro de Cines para ellos Miren el centro de Racing, qué pelota que terminó de sacar el Ruso Rodríguez, eh Sacó un gol hecho contra un palo el Ruso, eh Tiro de esquina desde la punta izquierda 1-0, lo van Independiente, centro de Bau El punto penal, el cabezazo ¡Bien de ellos! ¡Bien de ellos el cabezazo de Golo! ¡Nada que hacer para Diego Rodríguez! Y en 25 minutos ¡Gol, segundo tiempo! ¡Empata el equipo de Coca! 1-1 el partido aquí en el cilindro Gol de Racing, gol de Lolo, espectacular Cabezazo de un Lolo Que permanentemente decimos que no hay que descuidar Que permanentemente decimos con el que hay que estar atento Gol de Lolo Racing lo pasa a empatar Y tantas veces he dicho yo en los comentarios que Independiente no regale pelotas paradas Los cabezazos que puede meter Racing A este jugaba Racing Y terminó jugando a esto Básicamente a esto Lo empate el equipo de Coca decíamos Era el momento donde tenía que aprovecharlo Independiente había conseguido el gol a través de Cristian de Cebolla Rodríguez Ahora el partido está 1-1 Y nuevamente Independiente tiene que hacer dos Y nuevamente Independiente tiene que hacer dos goles Ahora Qué increíble lo que nos termina pasando Porque en el momento anímico en donde más habíamos remontado Viene el cabezazo de Lolo Que me sigo preguntando el mérito total de Lolo Y una defensa Independiente que le cuesta las pelotas de arriba Les cuesta mucho las pelotas de arriba La pelota viene para Bau Pelea, Bau, traba, gana En la marca Pellerano sale Desde el fondo ahora por intermedio De perdida a día juega para Pizano Tres minutos más vamos a jugar Pizano al medio para el Cebolla El Cebolla para Benítez Benítez va a proponer de pie a pie Sigue Benítez juega para el Cebolla El Cebolla haciendo la personal Ahí va el Cebolla al verde del área Pelota para Lucero Apuntó a Tirol Gol De Independiente Lucero Independiente con nueve lo gana en el cilindro Lucero sentenció Saja 45 minutos De la segunda parte Independiente A un gol De forzar los penales Con tres minutos por jugar Viste cuando yo te pedía que No me quería ir perdiendo de esta cancha Bueno no me quiero ir perdiendo Quiero irme con la frente en alto Mucho para analizar eh Mucho para analizar de detalles del equipo Pero Independiente se lo gana Con dos hombres menos La pelota viene para Pereira Díaz Abre todo Por izquierda para Atagrafico Sensaciones Leandro en el banco de Independiente Bueno Alegría por el lado de Pellegrino Y también por el lado de Apurarse Porque apenas comenzó ya A rodar la pelota Desesperado salió Tratar de agarrarla Y darle para que haga rápido El lateral Insiste Pellegrino Que se juegue por el lado izquierdo Pero Tupacito más contento eh Será la última Para Independiente Viene el balón Para Pizano Pizano siendo la persona Ya en campo académico La tira larga Para el Cebolla El Cebolla peina Para Cuesta Está el gol Están pidiendo la hora Mirá el miedo que tienen Es una heladera esto Y Pellegrino Está enojadísimo Por el tiempo Que está haciendo Saja El envío largo Pita Luzo Final del partido Aquí en el cilindro Lo ganó Independiente 2 a 1 Con nueve jugadores Lo puso en ventaja El Cebolla Rodríguez en el minuto 22 Lo empató Lolo De cabeza En el minuto 25 En el minuto 37 Se fue expulsado Jesús Méndez En el minuto 40 Se fue expulsado El Marciano Ortiz Y en el minuto 45 Marcó Luzo Para decretar El 2 a 1 Final para Independiente Que lo ganó Aquí en el cilindro Pero lo perdió Por un gol más En el Libertadores América Y termina perdiendo El final De esta liguilla Pre-Libertadores En el global Por 3 a 2 Yo me quedo mirando La imagen del estadio Es un estadio Que está clavado Un estadio Que está clavado Que está muerto Están muertos Un aplauso tibio Timorato Porque crees que tenga una cosa Es una vergüenza Es una vergüenza Independiente con nueve Se lo ganó Independiente con nueve Se lo ganó Lamento tanto No haber hecho un gol En el Libertadores de América Tan importante Decíamos que iba a ser ¿No? Mirá si no hubiese sido importante Pero con nueve Terminaron apretados Con nueve Terminaron apretados Yo me pregunto Independiente Por el amor de Dios En dónde terminó todo En dónde No pudimos haber hecho La diferencia Vos mirá Mirá lo que es El silbido Apenas que Recibe el equipo Independiente Que yo te dije Yo me quiero ir ganando De esta cancha Mirá, escuchá Escuchá ellos Tibios aplausos Claro, Independiente Se lo ganó Aquí en el cilindro Dos a uno Con goles del Cebolla Y de Lucero Pero Racing Termina clasificando Por el dos a cero En el Libertadores de América Independiente Aquí jugando con nueve Bueno ¿Qué hará? Para que mi lapicera Cuente No el final Que nosotros queríamos Pero sí Para que cuente Una heroica Una heroica Este Independiente Porque le ganó Con nueve Aquí en el cilindro Es verdad No le alcanzó Quien está en las Libertadores Veinte y dieciséis Es el equipo de Coca Independiente Y esto como decía El comentarista Chequear Puede meterse En las Libertadores Si Huracán tal vez Es campeón De la Sudamericana Aquí Se ha terminado El partido Lo ganó Independiente Dos a uno Pero por el dos a cero En el Libertadores El que se mete En las Libertadores Justamente Es el equipo de Coca Dame trajique